Muchas gracias, senador David Penchina, senador Gracia, a los compañeros senadores, miembros de las juntas, de las mesas directivas de las dos comisiones dictaminadoras. Primero que nada, nos da mucho gusto que hayan tenido un buen vuelo y que estén ya aquí con nosotros y que hayan llegado con bien y con salud. Gracias. Algunos comentarios sobre este proceso que, de alguna manera, hoy nos estamos integrando, por lo menos en lo que respecta a estudios legislativos. Primera, primero y en obvio del tiempo y además para, de verdad, en un gesto para que avancemos en este tema, simplemente comentar que este proyecto no se nos circuló con las 24 horas de anticipación que dicte el reglamento para que nosotros tuviéramos conocimiento del calendario y poder tener hoy ya aquí algunas propuestas más terminadas. Pero bueno, se le ha dado lectura a los resolutivos y yo tengo tres comentarios. Primero, sobre el tercer resolutivo, en donde señala que el secretario técnico de la Comisión de Energía, en coordinación con el secretario técnico de la Comisión de Estudios Legislativos primera, en término del artículo 183, numeral 2 y 158, numeral 2, fracción tercera del reglamento, formularán los proyectos de dictamen. Creo, y también con fundamento en el 182 del propio reglamento, que podríamos ser los propios senadores integrantes de las mesas directivas de las comisiones dictaminadoras quienes tuviéramos la responsabilidad de esta tarea, acompañados por supuesto de los dos secretarios técnicos. El 182 establece que los dictámenes legislativos son los documentos formulados en comisiones por los cuales se propone al pleno una decisión sobre las iniciativas, turnados al presidente. Y en ese sentido, bueno, los integrantes de las mesas directivas podrían tener una participación en esta redacción junto con los secretarios técnicos. Ese sería el primer comentario. O sea, pero nada más para entender, lo que pides es que la facultad que el reglamento confiere a los secretarios técnicos se amplíe a los integrantes de la mesa directiva. Así es. Ok, esa es la propuesta. Esa es la propuesta. Que, le repito, no la traigo por escrito porque no lo teníamos como... Nada más para poderla entender. Adelante, perdón. Esa es la propuesta. Sí. La segunda propuesta es más de fondo y tiene que ver con el calendario. No es un calendario con el que nosotros estemos de acuerdo y ya lo hemos señalado en diferentes espacios, lo hemos señalado con los medios de comunicación. Y nos parece, de verdad, y discúlpenmelo, pero me parece inadecuado, por así decirlo, que el tercer dictamen se celebre, se quiera dictaminar y aprobar el 13 de junio, el día que juega México contra Camerún. El cuarto dictamen, el día que juega México contra Brasil en el Mundial de Fútbol. ¿Pero el 13 de junio es el día del juego? El 13 de junio, sí. Pues no hay dictamen ese día. O sea, mencionó, y aquí, según el calendario que nos dio... 11 y 12, senador. A ver, en el calendario que escribió... El que yo leí dice 11 y 12. A ver. De verdad, es la página 7. Está aquí ya me dice... Ah, bueno, 11 y 12. Tiene usted toda la razón. El 11 y 12 no hay juego. Ahora si hay juego, hacemos un break. No, el juego que hay, el 12, por cierto, es la inauguración del Mundial. El de Brasil contra Croacia. Uno de los juegos que tienen más atención. Y aclarar una cosa, porque he escuchado su opinión del senador Penchina. No se trata de darnos espacio a los senadores para ver el juego. Es más, yo los invito. Si quieren, hacemos un pacto de no ver los juegos del Mundial. Eso es irrelevante totalmente. Esto es un asunto muy serio. No se trata de abrir un espacio ni para que los senadores vean el partido de fútbol o que podamos nosotros tener un espacio de recreación. Se trata de un asunto de opinión pública. Hay una encuesta de consulta Mitowski que en enero de este año indicaba que el interés en el Mundial de los mexicanos, repito, en enero, estaba en el 58% de quienes desean tener algo o mucho interés en seguir las incidencias del Mundial. Las incidencias del dictamen sobre el tema más importante para el país, que es el petróleo, no tienen ese mismo nivel de atención. Nos resulta sospechoso que se quiera sesionar en las comisiones con coincidencias como estas que acabo de señalar con la inauguración de la Copa del Mundo y después con uno de los partidos de la Selección Mexicana. Porque sí creemos que el tema necesita ser atendido por la mayor parte de los mexicanos. Que el pueblo esté enterado de lo que estamos haciendo cada uno de los senadores. Y de verdad no es una pretensión ligera ni frívola. No es una pretensión que tenga que ver con ningún tipo de tácticas dilatorias como se ha señalado. Se debe simplemente a que el ejercicio y la calidad de nuestra democracia depende de nuestros debates públicos. Y esos debates públicos no solamente es en función del contenido, que yo estoy seguro que ambas partes tendrán extraordinarios argumentos. Tiene que ver con la capacidad de que la mayor parte de la población se entere de estos debates públicos. La propia Suprema Corte se ha manifestado o lo hará seguramente sobre la trascendencia de este asunto. ¿Por qué nosotros le queremos restar importancia? Creo que es el primer paso. Y si nosotros empezáramos este proceso, una vez que haya acabado este evento deportivo que atrae tantas miradas, tantas pasiones, tantos intereses de nuestra población, podremos desarrollarlo de verdad con una contribución más allá del resultado del mismo. Habiendo podido dar un debate serio, de altura, que es el que esperan muchos de los ciudadanos, no hacerlo cuando interfiere con un evento deportivo que, ustedes saben, tiene una repercusión en la economía, en la atención, en los asuntos públicos de la población, en fin, en una serie de cosas. Y no aceptamos que se tome a la ligera una coincidencia tan grande como esta. Ya ocurrió el año pasado, el 12 de diciembre. Este no se trata de una fecha específica, es casi un mes de actividades. Y por eso queremos poner a su consideración una modificación al calendario. No, empecemos de verdad mal un proceso que va a ser intenso, largo, apasionado, en fin, creo que estamos en las mejores condiciones de replantear el calendario para que no existan estas sospechosas coincidencias, que queremos que pensar que son eso, simplemente coincidencias con un calendario de otro evento que sin duda atrae la atención de gran parte de la población. Y finalmente, seguir con la misma idea que hemos tenido desde hace, desde que se discutió la reforma a la Constitución, que el principio de máxima publicidad no se limite a la difusión de las actividades de las comisiones en el canal del Congreso. Creemos nosotros que tenemos que ser nosotros quienes propiciemos, quienes promovamos, que la televisión pública y las televisiones comerciales sirvan para el debate público. Que nosotros planteemos que haya segmentos, nosotros hemos planteado lo de la cadena nacional en varias ocasiones, pero por lo menos que haya segmentos en la televisión en donde se esté dando cuenta de qué está pasando en el Senado de la República respecto al dictamen de la reforma energética. Creemos que el hecho de que esté la pretensión de la transmisión en vivo por el canal del Congreso es un paso interesante, positivo, pero no es suficiente. Y creo que nosotros mismos somos quienes sabemos de cuál es el alcance de nuestro propio canal. Es un canal muy serio, con una penetración entre las personas que ya atienden los debates públicos de por sí, pero creemos que esto debe de llegar a un mayor número de mexicanos y de mexicanas. Son tres propuestas que creo que merecen debatirse por lo menos. ¿Cómo queremos dar este debate en las comisiones? ¿Lo queremos dar en medio de la distracción de la gente en el mundial y con la menor cobertura posible? ¿O lo queremos dar cada parte poniendo sus mejores argumentos para convencer no sólo a los senadores, sino convencer a la población de que lo que estamos haciendo es lo correcto?